La lona del convertible Las curvas de varias calles, derechitas las hacía Inconvertible adelante y atrás varios policías Con los fueros encendidos la gente se divertía Los narcos intervinieron hasta que lo acorralaron Era el coreón sinaloense aquel giro tan dragado Sospechas de traficante fue de lo que lo acusaron Lo llevaron a la cárcel y a la prisión lo aventaron Pero a la que arre la puerta por bocinas ordenaban Que abrieran aquella celda que afuera un gallo cantaba Se han escuchado las voces que los billetes llegaron Y unos que visten de negro fueron a los que encerraron En maletines con llaves que en sus poder los dejaron Si ese girito le deja es porque de buena sangre Le va siguiendo los pasos al famoso de su padre Que con cerebro y billetes siempre ha sabido escaparse Gracias por ver el video